Un saco de likes y muchos comentarios en Instagram. Eso es seguro, pero es porque la gente nos queda los dos, Bria. Recuerda que es el fútbol que nos da el sí, nos da las oportunidades y el apoyo. Así como lo hacen hoy, con el desconocido en esta ocasión. Así es. Y el premio soberano, donde el talento está en tus manos, el soberano al público 2021 es... ¡Santiago Matías! El señor es más maravilloso. ¡Santiago Matías! Un productor y el también ganador como youtuber del año 2021. Buenas noches. Gracias a Dios. A todo mi equipo, a ese público hermoso que votó por mi persona, por la plataforma de los foques. Me quiero dar un abrazo de una obra franja. La fiesta sigue, la fiesta sigue. ¡Santiago Chávez! También nominado en la categoría youtuber del año 2022. ¡Recibe su primer soberano! ¡Santiago Chávez! ¡Santiago Chávez! Ojalá pueda hablar. Dios mío, gracias, doña Marta, te amo, don Fran, mi familia. Esto no es un premio para mí, para mí a Troarte está demostrando con esto que los jóvenes de abajo podemos echar para adelante sin hacerlo mal hecho. De verdad, muchísimas gracias a Troarte Cervecería y de verdad, wow, gracias al corazón. Gracias.